buenas compas aquí con la novedad de que marquito fabián le ganó la demanda a bravos que había impuesto hace unos meses debido a que el equipo fronterizo lo despidió con contrato vigente se menciona que marquito había intentado rescindir el contrato pero que juárez lo corrió y por consiguiente incumplió los seis meses que aún le quedaban de vigencia al contrato del futbolista nacido de las fuerzas básicas de chivas no pues bien el futbolista había acudido en primera instancia a la comisión de controversias de la federación mexicana de fútbol se le dio la razón al futbolista bravos se molestó tras esa decisión y acudió al tas es decir al tribunal de arbitraje deportivo de la fifa sin embargo el organismo internacional también falló a favor de marco fabián y ahora bravos pues se verá obligado a cumplir con la sanción que se le haya impuesto al tribunal el tribunal con esto dicho creo que queda bastante claro y esperemos que aprendida la lección para bravos de no contratar cascajos o futbolistas problemáticos de los cuales más adelante se arrepienta y no pueda ni vender ni prestar y se vea obligado a rescindir contratos y con ello perder dinero no todo esto por evidentemente no elegir bien a sus refuerzos creo que este aprendizaje será lo único bueno que quedaría para la institución luego de perder en los tribunales contra marquito fabián y bueno esta fue la la información de hoy referente a bravos de juárez y estos problemas legales que tiene con con el ex futbolista de la institución marquito fabián les mando un saludo y nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez las que nos vemos en próximos vídeos de bravos de juárez